¡Abrumémonos todos en la lucha final y salgan los pueblos con valor por la internacional! Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al Semanario Obrero, el espacio institucional de la Unión Sindical Obrera Uso. Como veíamos en el programa de la semana pasada, en el corregimiento del centro, la comunidad de esta jurisdicción de Barranca Bermeja se había declarado en paro en una protesta pacífica exigiendo de Ecopetrol, del gobierno local y nacional, inversión social en esta zona del puerto petrolero. Luego de varias horas, largas jornadas de discusión y diálogo, se pudo llegar a un acuerdo de este conflicto laboral y social, pero tenía pues más tintes, esta vez ambientales y sociales. Por eso, hoy nos acompaña en el programa Robinson Díaz, presidente de la Uso, el centro, para que nos cuente al detalle de todo lo que ocurrió en el transcurso, en el marco de la firma de este acuerdo. Robinson, muy buenas tardes y bienvenido al programa. Sí, muy buenas tardes para todos los televidentes. Bien, Robinson, primero empecemos, antes de tocar lo que tiene que ver con este acuerdo que se firmó, situemos a nuestros televidentes desde qué año y cómo nace el proyecto La Sira Infantas. Sí, es importante recordar la historia de Ecopetrol. Es importante también recordar que allí en el corregimiento del centro inicia la explotación petrolera en los años 1919-1920. Con la Troco, hoy Company, inician ese proceso, no solamente ahí, sino en el Magdalena Medio, donde en 1921, 1920-21, inicia la organización de los trabajadores por las precarias condiciones en que se implementaba esta multinacional. Y a través de huelgas y huelgas y huelgas de 1948, la huelga de 1948, da la creación de la empresa colombiana de petróleos, Ecopetrol. Producción de petróleo colombiano para los colombianos. En 1951, todos conocemos, nace la estatal petroler. Inicia unos procesos organizativos, los cuales, donde se encuentra inmersa la comunidad, construcción de derechos en este sector del corregimiento del centro. En esos años, era supremamente importante recordar que en esos años, las condiciones de las comunidades eran totalmente diferentes a las que hoy vivimos en el marco de un proyecto, como es el proyecto de la Cilinfantas, pero más que la Cilinfantas, es un proyecto desarrollado nuevamente por una multinacional llamada Occidental Andina. Occidental Andina llega al corregimiento del centro en el 2005, después de que Ecopetrol justificó la necesidad de un aliado para continuar explotando ese recurso en esta región. Entonces, llevó los campos de producción a un deterioro y a una baja producción, después de que Ecopetrol, en los años 60, 70, logró producir 60.000 barriles aproximadamente. En el año 2000, 2001, 2002, 2003, lo llevó a una producción de 5.000 barriles. Y digo lo llevó porque Ecopetrol tomó esa decisión, a pesar de que la Unión Sindical Obrera hizo unos estudios, propuso que era importante que Ecopetrol asumiera ese rol, esa responsabilidad de recuperación secundaria, se sabía, se tenía el conocimiento de toda la producción que allí, o la cantidad de crudo que allí existe. Entonces, en ese tiempo, en ese lapso, son más o menos 680 millones de barriles que se han extraído de este campo de producción. Entonces, en el 2005, le entregan a la Occidente Alandina en unas condiciones, se puede decir, de regalo del campo de petrolero. Porque hoy la Occidente Alandina se queda con el 49, 50%, 51% de lo que produce este campo. Entonces, Occidente Alandina llega con sus imposiciones y entonces inicia el proceso en el corregimiento del centro implementando unas condiciones precarias, laborales, sociales, ambientales. En ese momento, la comunidad inicia un proceso organizativo, obvio, acompañado de la organización sindical. Y es así que en el 2007, nuevamente, se vuelve a iniciar esos procesos de huelgas, de paros, por las, ya le digo, por las condiciones precarias en que Occidente Alandina sometía a la comunidad y a los trabajadores en el corregimiento del centro. Bien, entonces, ahí ya llegamos, resumimos muy bien estos 98 años de explotación petrolera en el corregimiento del centro. Y vemos que a las comunidades prácticamente no les ha quedado nada que viven, podríamos decirlo, en la miseria en medio de tanta riqueza. Y que esto conlleva a ese gran movimiento que hubo en el 2007, Robinson. Sí, en el 2007, ese movimiento dio origen a unas reivindicaciones sociales, laborales, ambientales, en ese paro donde la USO fue protagonista. Porque allí estuvo el sindicato asesorando, acompañando, liderando ese proceso. Que arrojó unas buenas condiciones para la comunidad. Tema salarial, se logra pasar de unos salarios pérrimos que pagaba la Occidente Alandina de 13.800 pesos a 34.000 pesos, salario mínimo de un obrero en el corregimiento del centro. Bueno, desafortunadamente, de pronto la inexperiencia de las comunidades no permitió que el objetivo fuera más contundente. En el tema salarial me refiero a que la organización sindical siempre ha optado por reivindicar esa convención colectiva de trabajo a todos los trabajadores del sector petrolero. También cabe resaltar que esa convención colectiva no fue posible porque también es importante traer a colación lo que sucedió en el año 2003. En el año 2003, en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, cuando se atreve a decretar a través del 3164, el desmembramiento de la convención colectiva de trabajo y los salarios convencionales en el sector petrolero. Ese es un acuerdo que hizo el gobierno en su momento adicional de la entrega de nuestros campos de producción. También de precarizar las condiciones de los trabajadores, pero ahí ha estado siempre la organización sindical luchando, organizando, movilizando, peleando por esas conquistas que tenemos plasmadas en la convención colectiva de trabajo. Entonces, muy ágilmente, en el 2007, en ese proceso, la occidental andina, por debajo de la mesa, saca una tabla de salarios unilateralmente a la comunidad, lo cual le generó unas expectativas supremamente grandes, pero el desconocimiento, la inexperiencia, no permitió que esas tablas fueran pactadas bilateralmente. Se quedaron unilateralmente, entonces, la comunidad al observar esos salarios, pues, se levantó de la mesa y creyeron en su momento que habían asegurado todo, pero desafortunadamente ellos han sido muy hábiles y en eso le han ganado a la comunidad. Pero esperamos, esperamos que en un futuro podamos, como organización sindical, las comunidades, los trabajadores, a través de la movilización, organización, lucha, volver a recuperar esa convención colectiva de trabajo para todos los trabajadores del sector petrolero. Ese paro del 2007 también ha arrojado unas mesas supremamente importantes, unas mesas de trabajo, capacitación y empleo, hay otras mesas de vivienda, de tierras y vivienda, mesas que son netamente sociales, mesas culturales, medio ambiente, pero desafortunadamente, repito nuevamente, valga la redundancia, la inexperiencia de los que asumieron esa responsabilidad en su momento, permitieron que el proyecto Las Cine Infantas, en cabeza de la occidental andina, nuevamente les tomara el pelo, como siempre lo ha hecho, como históricamente lo ha hecho en todos los campos donde ha intervenido la occidental andina. Y un ejemplo de ello es lo que ha pasado en el sur del país. Bien, de esas seis mesas que se conformaron en ese momento, pues ya usted las mencionaba, ¿qué resultados se consiguieron? ¿Hubo resultados positivos o por el contrario fue una dilación completamente? No, haciendo un análisis lo que hubo fue una dilación completamente, porque las mesas, nunca hubo un avance positivo para las comunidades. La mesa que hasta hace dos años, hace un año, surtió efecto de mantener los salarios, y lo que tenemos fue la mesa de empleo y capacitación. Y la comunidad se inclinó por esa mesa, ¿sí? Porque desafortunadamente, en su momento hubo una gran organización y hubo una grande demanda de personal que llegó al corregimiento en busca de un futuro, y eso se sobrepobló y entonces ocupó a la comunidad en ese escenario. Y las otras mesas muy pocas veces se atendían, y eso fue de verdad el error más grande que se cometió, porque el proyecto sí avanzó en su política de precarización, avanzó en su política de presión con toda su artillería, llamémoslo de esa manera, por ejemplo, en el tema del medio ambiente, ha avanzado en la vía de precarizar las condiciones de la comunidad, de acabar con el medio ambiente, acabar con el agua, que lo hablaremos más adelante a qué nos referimos con eso. Y eso conllevó a que se llenara el vaso, y fue lo que sucedió el 17 de mayo de este año. Bien, pero antes de llegar a este punto, quería preguntarle, Robinson, hablábamos del tema de las mesas de empleo, y esto podríamos llamar lo que es una táctica de las empresas petroleras, de las multinacionales de Ecopetrol, de la occidental andina, tratar de que las comunidades se inclinen por este tema, abandonando un poco más el otro, que es, por ejemplo, el tema del territorio, el tema del medio ambiente, porque en medio de tantas necesidades, el empleo es el que debe salir a flote, y esto divide a las comunidades y trata de apartarlas un poco del horizonte. Sí, eso fue algo supremamente estratégico, porque, como usted lo acaba de decir, las comunidades en un boom petrolero lo que buscan es asegurar los puestos de trabajo. Desconociendo que el proyecto patrocinado por el gobierno nacional en el tema de empleo también estaba realizando, estaba creando unos decretos para que de esta manera pueda generar la división de las comunidades, que es lo que estamos viviendo hoy. No es posible que hoy, a través de esos decretos, después de haber trabajado tanto en esa mesa, permita una rivalidad, llamémoslo así, entre los mismos trabajadores de la región, el caso Barranca Bermeja, el caso de Llanito, Lizama, eso es bien difícil de entender. ¿Y por qué lo quiero decir? Porque es que el proyecto, repito nuevamente, con toda su artillería, manipula, manipula para que las normas, las leyes, se modifiquen siempre en la vía de beneficiarlos a ellos, pero a la vez de implementar una división entre las mismas comunidades. Me refiero al decreto, a la ley 1551, que también surgió para esa época, modificada algunos artículos por unos decretos, incluyendo uno de la misma aquí de la región, de la alcaldía de Barranca Bermeja, recientemente el del decreto 1668, que busca es permitir a las empresas manipular los puestos de trabajo y de esta manera generarle una división a las comunidades. Nos parece muy irresponsable y hay que denunciarlo en este escenario, o manifestarlo en este escenario. Lo que hizo el Ministerio del Trabajo, el Ministerio del Trabajo, el año pasado, sacó un documento como acción preventiva donde le prohibía a las comunidades, juntas de acción comunal, a sus juntas, incluyendo a la Unión Sindical Obrera, hacer intermediación laboral, pero por ninguna honra a las empresas, le permite a las empresas, le traslada a las empresas ese poder para ellos poder iniciar un proceso interno, diríamos nosotros como la Unión Sindical, de intermediación laboral directa, aunque nosotros entendemos que las empresas tienen esa autonomía, pero se ha prestado para que el presunto negocio que han denunciado los medios de comunicación en todos los escenarios que han sucedido, no solamente en el centro, sino en todos los sectores donde se desarrollen proyectos petroleros de corrupción, de venta de puestos y todo lo que está... Hoy lo están manejando las empresas. Me atrevo a manifestarlo porque eso se descubrió recientemente con una empresa donde despidieron inmediatamente a un administrador que estaba implementando esas malas acciones, llamémoslas así, donde se podía definir como una venta de cupos, por ejemplo. Eso sucedió en una empresa recientemente y eso fue el boom y con eso nosotros logramos demostrar que hoy las empresas, algunas empresas, están patrocinando lo que siempre se ha mantenido en la región. Claro que sí, es como una forma de, como se dice popularmente, de callarle la boca a las comunidades, dándoles, entre comillas, oportunidades de empleo para que se olviden del resto de situaciones que pasan en su entorno, en su zona. Vamos a seguir hablando de qué es lo que lleva a estas comunidades a motivarse nuevamente y salir a esta movilización, este importante paro que se desarrolló en el corregimiento del centro. Después de la pausa les contamos, ya volvemos. Hola, Internacional. Hágase bachillera en corto tiempo en el Colegio de la Unión Síndical Obrera Uso. Modalidad semestralizada, horario flexible, servicio de transporte y matrícula gratis. Sede Subdirectiva Uso Barranca Bermeja. Matrículas abiertas. Regresamos a nuestro espacio institucional y nos acompaña el presidente de la Uso, el centro, quien nos cuenta el detalle de lo que allí ocurre y de qué forma hoy las comunidades dan un grito de victoria luego de que se firmara un acuerdo entre Ecopetrol y estos habitantes. 24 mil habitantes sin el corregimiento el centro. Robinson, hablábamos antes de la pausa de que siempre era primordial para las comunidades gracias al trabajo psicológico de las empresas el tema laboral, pero dejaban de un lado lo que tenía que ver con la parte cultural, recreativa, social, de territorios y la más podríamos llamarlo importante, la parte del medio ambiente. Esta vez no ocurrió así. Luego de un trabajo realizado conjuntamente con la Unión Sindical Obrera Uso, la comunidad pues también teniendo tantas necesidades dijo, bueno, vamos a hacer un alto, aquí sí nos interesa el empleo, pero esto se acaba y qué nos va a quedar a nosotros. Sí, fue un trabajo bastante fuerte por parte del sindicato y los nuevos líderes de la comunidad que también hay que resaltar. No estamos diciendo que los antiguos líderes fueron los malos, pero desafortunadamente se dejaron llevar por la malicia de las multinacionales, de las empresas contratistas y como lo manifestó usted, los enfocó solamente en el tema laboral. Aparecen unas nuevas ojuntas, aparecen unos nuevos líderes los cuales también se dieron cuenta de la necesidad de exigirle al proyecto Las Cine Infantas esos pasivos que durante los últimos diez años ha dejado en el tema ambiental, en el tema social, en el tema territorial, en el tema económico, temas son supremamente importantes e iniciamos un proceso de acercamiento, diálogo con las asojuntas, con las juntas de acción comunal, realizamos un arduo trabajo visitando a cada una de las veredas cada vez que el presidente de juntas de acción comunal convocaba a las comunidades, no fue fácil, fue muy difícil volver a retomar esa confianza de esa comunidad en los líderes y en la unión sindical obrera, pero esa unidad llevó a que la misma comunidad expresara la necesidad que tenía el corregimiento del centro en estos cinco ejes principales, laboral, social, ambiental, territorial y económico. Iniciamos un trabajo de la mano con la comunidad escuchándolos a ellos primordialmente porque son ellos los que están sufriendo las consecuencias de este pasivo implementado por el proyecto la Cine Infantas entonces ellos nos aportaron con sus espectaculares ideas cuál era el rumbo que debíamos coger y hacia dónde debíamos mirar como organización sindical, como comunidad, como trabajadores para así de esta manera exigirle al proyecto responsabilidad y desarrollar un futuro, crear un futuro para nuestros hijos están pensando en sus hijos en todos los que vienen atrás y ellos deciden salir a esa protesta exigiendo el cumplimiento de esos pasivos que tiene el proyecto para el futuro de sus familias y el futuro de ellos. Robinson, ya después de que se declara el paro por parte de las comunidades se logra sentar esta vez a la empresa al gerente del proyecto de las iras infantas por parte de Ecopetrol pero también al gobierno local y al gobierno departamental toda vez pues de que Ecopetrol en este caso representaría al gobierno nacional porque es que la deuda no solamente es de la empresa sino también de los gobiernos de turno que al parecer se han olvidado de esta zona de Barranca Bermé. Sí, claro. Ahí se logran sentar los responsables de lo que está sucediendo hoy en el corregimiento del centro pero también cabe recordar es importante que los televidentes lo sepan esto es implementado desde el gobierno nacional en el año 2003 también 2003-2004 el entonces hoy presidente de Ecopetrol era el ministro de Hacienda entonces él patrocinó lideró y logró crear la ley de descentralización de las regalías de los campos petroleros entonces desde el 2003 hacia atrás era Ecopetrol el que se encargaba de hacer esa inversión en cada una de las regiones de ahí para acá lo que hace es trasladar al gobierno nacional lo que le corresponde en regalías y allí el gobierno nacional pues le da la utilización que ellos creen necesaria y nosotros estamos seguros que a la final en ese recorrido que hace ese dinero de las regalías cuando llega realmente a las áreas donde se desarrollan los proyectos petroleros en el caso del corregimiento del centro pues no llega absolutamente nada y eso es lo que estamos viviendo el día de hoy por eso no hay inversión social no hay inversión de ninguna manera en la región y entonces ahí inicia la integración del gobierno nacional el gobierno departamental y el gobierno municipal es importante aclarar a los televidentes que hoy todavía lo manifesto con todo el respeto están equivocados porque dicen que es que Copetrol ¿qué hace las regalías? pues ahí les estamos informando qué está pasando con las regalías del corregimiento del centro en ese recorrido se están desapareciendo y no se están utilizando lo que realmente se deben utilizar entonces ese ese ha sido el motivo por el cual las comunidades se levantan el 17 de mayo en una protesta pacífica que se convirtió para muchos en un paro pero nosotros lo catalogamos como unas asambleas permanentes como una protesta pacífica en la cual en la cual la comunidad tenía solamente un objetivo y era lograr sentar a Copetrol nuevamente a los entes territoriales para definir realmente cuál va a ser el futuro del corregimiento y quiénes son los responsables que tienen que aportar para este desarrollo bueno vimos en estos nueve diez días de protesta continua la importancia que tiene este campo petrolero para el país de ahí que el gobierno nacional pusiera sus ojos en el corregimiento del centro y que la Procuraduría Regional de Santander sirviera como intermediaria como que liderara este espacio y que hay que resaltar pues Robinson el papel que jugó la Procuraduría Regional de Santander en todo esto si ellos ellos hoy que ha demostrado la importancia que es la producción que tenemos en el corregimiento del centro son alrededor de 40 mil barriles por día los cuales pues llegan a la refinería de Barranca Bermeja entonces después de varios días y viendo la necesidad de algunos garantes para lograr esos acercamientos porque inicialmente Ecopetrol con su arrogancia con su prepotencia se sentó o llegó dos minuticos a una reunión que se convocó que logramos convocar gracias al apoyo del alcalde de la ciudad de Barranca Bermeja que estuvo permanentemente ahí en ese escenario apoyando las comunidades solamente llegó Ecopetrol fue a notificar que bajo vías de hecho no se sentaba a negociar eso por supuesto incomodó aún más a la comunidad porque es una falta de respeto por parte de Ecopetrol asumir esa posición cuando realmente ellos son los responsables como representantes del gobierno nacional de la situación que está viviendo en el corregimiento del centro bien tengo ya en mis manos lo que es el acta de acuerdo que se firmó entre las partes estuvo la organización sindical también como garante el diputado Roberto Esmalbash las diferentes entidades pues del gobierno nacional representadas en la personería la defensoría del pueblo en la procuraduría a diferencia de las otras actas Robinson en esta ha quedado plasmada cronológicamente las temáticas de qué tanto se van a trabajar para cuándo se deben cumplir estos compromisos si es un acta supremamente importante hoy muchas personas no quedaron muy contentas con el acta pero queremos también manifestarle que los entes que participaron en ella como garantes fue supremamente importante la participación de ellos hoy por ejemplo la procuraduría está incluida en esos garantes que participaron en el desarrollo exacto entonces eso quiere decir que debe tiene exacta tiene una gran validez hay un gran compromiso de seguimientos hay un gran compromiso de cumplimientos porque sería garrafal para los entes que participaron permitir que nuevamente el proyecto se burle de la comunidad del corregimiento al centro claro que sí no tendría razón de ser Robinson ya se nos agotó prácticamente el tiempo pero nos queda como faltando y de hecho pues queda otra vez abierta la invitación sí señor de hablar del tema del proyecto de arenas A y B es un poco pues extensa la explicación que se debe dar sobre este tema pero así rápidamente este proyecto que consiste y cuando se va a hacer la socialización en el corregimiento del centro pues en el acta quedó plasmado que el día 8 de junio va a haber la socialización por parte de Ecopetrol del desarrollo de las arenas A y B pero yo no quiero que terminemos el escenario antes porque antes de manifestar lo siguiente en esa protesta pacífica surgieron unos hechos supremamente delicados hechos que no surgen solamente cuando hay cuando hay cuando hay estas protestas hoy queremos ratificarle nuevamente a Ecopetrol que la comunidad del corregimiento del centro que la uso no somos vandálicos no somos terroristas como lo han pretendido hacer en muchas ocasiones y rechazamos esas afirmaciones que hizo el presidente Ecopetrol y el señor Arizmendi en un medio radial Darío Arizmendi en un medio radial manifestar y quisiéramos aprovechar este senero para decirle que ojalá Ecopetrol fuera responsable y sacar a la opinión pública los daños ambientales que surgen permanentemente en el corregimiento del centro por la falta de mantenimiento a los equipos lo mismo que está pasando en la refinería y eso sucedió en el marco de la protesta y hoy quieren hacer responsable a la comunidad frente al tema de los hurtos Ecopetrol debería sacarle a la opinión pública cuántos hurtos suceden año por año en el corregimiento del centro y hoy sucedieron los mismos hurtos que han venido sucediendo durante todos estos años y entonces le achacan a la comunidad esos actos vandálicos rechazamos esos pronunciamientos y no compartimos lo que está manifestando Ecopetrol y el señor Darío Arizmendi a través de los planes radiales Robinson muchas gracias se nos agotó definitivamente el tiempo nos queda pendiente hablar del proyecto de las arenas A y B que se va a desarrollar en el corregimiento del centro muchas gracias por habernos acompañado muchas gracias a ustedes muchas gracias a los televidentes por ver este canal es supremamente importante que sepan realmente que es lo que sucede en estas áreas desde luego que sí a ustedes también muchas gracias por habernos acompañado en el semanario obrero recuerden nuestra actualidad sindical la pueden encontrar en www.usofrenteobrero.org nos vemos en la próxima misión del semanario obrero el informativo de la clase obrera abrumémonos todos en la lucha criminal y salgan los pueblos con valor por la internacional que nos vemos en la próxima en la próxima en la próxima